Ante la postura de los padres de familia de la Nueva Jerusalén, que prefieren que se pierda el ciclo escolar antes que llevar los niños a la comunidad a la injertada, la Secretaría de Educación insistió que se trata de un asunto religioso. Yo creo que los padres de familia están en su derecho de hacerlo, nosotros hemos cumplido como gobierno con darles la oportunidad de tener una escuela digna en relación a lo que se había comprometido el gobierno. Sin embargo, yo creo que estamos apostando a lo que nosotros llamamos psicocomunidad. La presencia de algo en alguna comunidad siempre mueve las cosas, esperamos lograrlo. Es que no es de la Secretaría de Educación Pública, si tú observas, esto es un problema religioso, no de la Secretaría de Educación Pública. Las escuelas normales están cerradas no solo por la reforma curricular, quieren más becas y presupuesto, dijo Teresa Herrera. Capacitándolos, creo que toda la capacitación que vinieron las gentes de México y demás, toda la gente estuvo de acuerdo en la reforma, están trabajando en la reforma. Y son algunos muchachos que los politizan para movilizarlos, no es suficiente. Los maestros están trabajando en la reforma. Las escuelas están cerradas por otros motivos, además de eso, no solamente por la reforma. Ellos quieren más presupuestos, más becas y además estamos en plena movilización en relación a los cambios de dirigencia, como ustedes saben. La funcionaria estatal aseguró que se va a aplicar la reforma curricular en Michoacán. ¿La reforma se aplica en Michoacán? Así es, hemos estado trabajando en ello. Va a haber equipamiento de aulas, va a haber becas más amplias. El monto total, dependiendo de las normales que trabajan en ello, será también la condición que tenemos para ello. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión.